no les digo los de la secta andan sobradísimos andan agrandados se creen en este momento el último oasis del desierto son verdaderamente patéticos el día de ayer el delincuente ricardo monreal un sátrapa que junto con su familia se enriqueció brutalmente cuando fue gobernador jefe de plaza ya en zacatecas este sátrapa se trepó ya la tribuna al inicio del de esta sesión ordinaria del periodo ordinario de sesiones perdón para hablar de estas suspensiones que otorgaron los jueces y fíjense hay que darle la razón en algo él presenta tres tesis de jurisprudencia que indican que lo que hicieron los jueces pues fue una tontería yo no sé dónde se asesoraron y obviamente esto le da más armas al anélido de la presidencia hoy despotricó contra esos jueces y contra todos porque obviamente los jueces se equivocaron rotundamente y habría que preguntarles por qué hicieron eso qué tontería esto en lugar de ayudar perjudicó pero ya de eso a que ricardo monreal se suba a la tribuna y pues yo creo que se le metió el nahual ahorita lo van a escuchar ustedes porque empieza despotricar en contra de todo y todos les dice de todo menos bonito es un verdadero hipócrita ricardo monreal porque ha habido cosas dentro del gobierno de lópez en el periodo anterior que eran claramente inconstitucionales por parte de lópez y cerró el hocico ahí si no decía nada pero ahora como esto atenta contra la organización delictiva de la secta entonces si se emperra y se acuerda que es profesor de derecho en la unam me imagino sus alumnos así lo han de considerar un hipócrita sus alumnos perfectamente se dan cuenta que a veces cuando le conviene dice una cosa y cuando no pues dice otra como la chimoltrufia pero bueno escuchen lo que dijo sobre estas suspensiones que otorgaron los jueces y no se vayan a asustar se pone loco en un momento de la intervención si no no presidente si no nos legisladores y legisladoras sé que aquí hay hombres de juicio mujeres de juicio algunos juristas abogados sobre todo hay personas con sentido común hombres y mujeres y sé que van a coincidir conmigo por sinceridad por honestidad intelectual que no podemos admitir lo que dos jueces resolvieron de un planteamiento de cuatro jueces sobre un juicio de amparo y una suspensión provisional y una suspensión provisional otorgada no se puede admitir porque es improcedente porque se viola la constitución porque flagrantemente se viola el principio de legalidad voy a intentar voy a intentar ilustrar con ejemplos porque son mis razones y argumentos el artículo 65 fracción primera de la ley de amparo ojalá y la puedan releer dice con toda claridad que en caso de adiciones y reformas a la constitución el juicio de amparo es improcedente junto con todas sus derivaciones y actos posteriores o anteriores ningún acto del órgano jurisdiccional es procedente segundo el artículo 39 de la constitución es muy claro el pueblo puede darse el sistema de gobierno que decida es inalienable su derecho tercero el artículo 135 de la constitución establece un mecanismo complejo difícil para lograr adiciones y reformas a la constitución mayorías calificadas dos terceras partes y mayorías de legislaturas en los estados ese artículo 135 ciudadanos, diputados y diputadas lo conocemos en materia constitucional como el poder reformador de la constitución y ese poder reformador de la constitución aunque sea formalmente aceptando sus críticas no lo otorgó la población en las urnas ese poder constituyente lo ejercemos la mayoría calificada de esta asamblea 61 de la ley de amparo 39 de la constitución 135 de la carta magna por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete no podemos hacerlo porque no son órganos competentes si nosotros nos subordináramos todo el poder de la constitución lástima usted que me grita yo conocía el panismo serio yo lo respeté cuando usted habla y era secretario tengo un acuerdo con su grupo parlamentario pero es normal por su desesperación conocí buenos abogados del pan muy buenos abogados en el pasado pero si no es suficiente no es suficiente con eso quiero pedirle su tolerancia para que lea solo tres tesis de jurisprudencia porque la ley la constitución la doctrina y la jurisprudencia nos asisten y por eso no admitimos la tiranía la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes no son más que vulgares vulgares violadores de la constitución por eso presidente le pido su tolerancia y le permita para que no griten estos hombres que no aceptan razones le pido que le pregunte a la asamblea si me permite leer solo tres tesis de jurisprudencia se acepta la solicitud y se consulta a la asamblea en votación económica se admite que la secretaría pueda leer estas tesis que ha invocado el coordinador monreal quienes estén a favor en contra por favor proceda a leer las tesis presidente ciudadanos legisladores y legisladoras trato de argumentar con seriedad sin descalificar y sin adjetivos a ustedes pero a veces es complicado y lo que hoy planteé en la junta de conexión política es que eleváramos el nivel del debate creo que México merece un debate de altura frente a las circunstancias que estamos viviendo jurisprudencia les pido su atención por favor porque aquí está el debate y aquí está la verdad jurídica y constitucional jurisprudencia dos dos mil veintidós segunda sala hace apenas unos años permítame diputado estamos desahogando una moción cuando concluya la moción con gusto le doy la palabra continúe el orador cuando en el juicio de amparo porque no escuchan porque se niegan a escuchar cuando bueno le pido al presidente si estoy de acuerdo con la moción si me permite presidente de la asamblea que no sea la secretaría sino que sea yo el que la lea se ha autorizado que sea el orador quien haga la lectura para mayor agilidad jurisprudencia dos dos mil veintidós de apenas hace unos meses saben lo que es la jurisprudencia es una disposición obligatoria para todos los juzgadores del país en nuestro sistema jurídico mexicano y se construye con cinco ejecutorias en el mismo sentido y es obligatoria observarla para todos jurisprudencia dos dos mil veintidós cuando en un juicio de amparo se reclame alguna adición o reforma a la constitución respecto a su contenido material se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción primera de la ley de amparo lo que da lugar subrayo a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial esa es jurisprudencia y lo que debieron haber hecho los dos jueces de distrito cuando se les planteó es haber desechado de plano porque era totalmente improcedente la acción que intentaron a la que le concedieron suspensión provisional segundo sí puede ser segundo jurisprudencia 3 2014 segunda sala los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad mediante algunos de los recursos establecidos en la ley de amparo pues las normas que componen la constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse escúchenlo y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional inmunes es decir no pueden versar sobre nuestras reformas jurisprudencia tercera y la goto en este sentido para no cansarlos pero hay más jurisprudencia y más doctrina 39 2012 del pleno de la corte las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 135 constitucional se encuentra su propia garantía ¿tienen alguna duda? Por eso presidente estoy seguro que con esta resolución emitida con fines no jurídicos los propios jueces de distrito magistrados y ministros que conocen del derecho deben de sentirse avergonzados ante tal chicanada en mi pueblo les llaman abogados huisacheros porque se comen las letras de cambio para no hacer efectivo el juicio mercantil ejecutivo muchas gracias 21 22 23 23 24 26